No te va a entrar, ¿eh? O sea, si no mueves el pimiento, no te entra. No, o la casera. ¿Quieres hacerlo tú? Vale, perdona. ¿Qué coges? Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí. ¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar? ¿Vendiendo libros? ¡Hala! Genial. A mí me gustaría leer algo tuyo, María. A todos nos gustaría. Y vamos a soltar a ya. Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia. Es como raro, ¿no? A ver si la tía va a tener razón y te vamos a tener que buscar un novio urgente. No hace falta, ya tengo novio. ¿Ah, sí? Estoy con mis hijas y no puedo hablar ahora. Te llamo luego, ¿vale? Yo pensé, el buffet acá, en la zona de la piscina. No sabemos nada de ella. Se quiere jubilar, es feliz. ¿Qué va a asustar? ¿Pero qué dices que quiere? Cortar un poquito el césped y sacar la planta. No. Esto se recupera, ¿eh? Se se recupera. Lo del otro es del otro. Tengo que activar la vibración del cuerpo porque es que estás desbordada. Estás desbordada. Es que se te va todo por la cabeza. Gracias por cuidar así de papá todo este tiempo. Eres una crack. Si no fuese por ti, yo estaría muerto. Porque fue la canción del verano, la canción de nuestra vida, como un rayo que atraviesa las heridas. Porque fue la canción de la vida. No puedo hablar con él, no puedo hablar con él. Pero así, vamos a hablar con María. Ya lo hablaremos, pero no ha llegado el momento, ¿vale? Vamos a hablar con él. Eres muy listo. Muy listo. ¡Gracias!